Nadie me quiere pensar si hay un cáncer para su hogar, para fortuna Nadie sabía, nadie sabe que no era la pasada de la mañana Te quiero amar, te quiero abrir todas las muertes del alma Te quiero amar, te quiero abrir el corazón, una venta Te quiero amar, te quiero abrir todas las muertes del alma Te quiero amar, te quiero amar, te quiero abrir todas las muertes del alma Te quiero amar, te quiero abrir todas las muertes del alma Tú estás la de la verdad after las muertes del alma Te quiero amor y a tu madre es el alma Te quiero amar, te quiero amar, te quiero Yar, es el alma Como en el mar somos más que una ilusión Tengo ni duda Es historia de los dos Hasta que me reconozco como ninguna Una ilusión Nadie sabe que podrá pasar la lluvia de amor Yo quiero compartirlo Yo quiero abrir todas las puertas de mirar 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 Yo quiero abrir todas las puertas de mirar